Ayer, no más, yo era feliz, cumplí puntual tu cita al bar. Yo no te vi llegar y al fin me fui y me puse a andar y a andar y a andar. Ya para qué, ya qué más da, puedes tomar tu libertad. Ya para qué, ya qué más da, puedes hacer tu voluntad. Ya para qué, ya qué más da, puedes borrar nuestra amistad. Ya para qué, ya qué más da, puedes lucir tu vanidad. Ayer, no más, yo era feliz, hoy tu traición me hace sufrir. Mañana tú sabrás que nuestro amor se ahogó en el mar, el mar, el mar. Ya para qué, ya qué más da, puedes tomar tu libertad. Ya para qué, ya qué más da, puedes hacer tu voluntad. Yo guardaré mi dignidad, pues no sé hacer mendicidad. Ya para qué, ya qué más da, ya para qué, ya qué más da, si ya conozco la verdad. Ya para qué, ya qué más da, puedes borrar nuestra amistad. Ya para qué, ya para qué, ya qué más da, ya para qué, ya qué más da. Ya para qué, ya qué más da, ya qué más da, ya qué más da, ya qué más da.